La enfermedad infectiva y un premio euforiazo Tengo los primeros nuestro diagnóstico principal Adelante Bueno A la histopatología Siguiente Lo que vemos es una epidermis erosionada Con una lesión costosa en la superficie Adelante Acá vemos una acantolitis supravasal Vemos geratinocitos Intrepidermicos Desmoronándose Siguiente Y vemos esas proyecciones Digitiformes De la DNA